¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer esferas y con ellas vamos a visualizar la cuadrícula que hemos hecho en los tutoriales pasados. Existen tres objetos básicos en OpenSCAD, que son el cubo, los cilindros y las esferas. Para hacer una esfera, utilizamos esta palabra clave y le pasamos como parámetro el radio de la esfera. Vamos a darle, por ejemplo, 20 y grabamos y aquí sale nuestra esfera. Al igual que sucedía con los cilindros, si utilizamos el parámetro $FN, podemos cambiar la resolución de esta esfera. Si ponemos 100, pues nos sale una esfera mucho más suave, con una resolución mejor, y si ponemos un número muy bajo, nos sale de muy baja resolución. En este caso, nos sale con 6, los casquetes se dividen en 6 partes, son hexágonos aquí. Vamos a utilizar las esferas para visualizar la cuadrícula. Así que definimos la cuadrícula, la distancia de cada cuadro queremos que sea de 30 milímetros, las esferas que vamos a visualizar queremos que sean de 2 de radio igual a 2 milímetros, queremos que haya 10 cuadros de ancho y 10 cuadros de alto, y ahora empezamos a dibujar las esferas. Como son todas iguales, utilizamos un bucle y así hacemos que el índice ix vaya desde 0 hasta n, porque vamos a colocar 11 esferas, n más 1, para que haya 10 cuadros. Ahora el ii igual a 0, n, lo mismo, en el eje de las ies queremos que haya 11 esferas. Ahora colocamos la esfera, translate, en el punto ix por d, ii por d, y en el plano z igual a 0, y ponemos una esfera de radio, el que habíamos definido, 2 milímetros, y una resolución de 15, por ejemplo. Pues aquí tenemos ya nuestra cuadrícula. Como siempre, es mucho más fácil diseñar cuando lo centramos todo, así que vamos a centrar esta cuadrícula. Para ello declaramos la variable size, que es el tamaño total de esta cuadrícula, que es el número de cuadros que hay por la distancia de cada cuadro. Y ahora hacemos un translate de la cuadrícula, un translate de menos 6 medios, menos 6 medios y 0 en el eje de las x. Y aquí ya la tenemos centrada. Vamos a utilizar la retícula, vamos a situar un par de objetos para que veáis cómo funciona. Vamos a poner una esfera primero, en el punto 2, 2. Pues hacemos un translate, 2 por d, 2 por d, 0. Y vamos a hacer que la esfera sea roja para que resalte. Y le metemos una esfera de radio 20 y de 20 de resolución, por ejemplo, y aquí la tenemos. Nuestra esfera está en la posición 1, 2, 1, 2. Vamos a poner un objeto más, por ejemplo, ahora un cubo, en la posición menos 3, 4. Menos 3, menos 4. Translate, menos 3 por d, menos 4, por d, 0. Vamos a hacer que el cubo sea azul. Y hacemos un cubo que tenga 20 de arista centrado. Y aquí tenemos el cubo en la posición 1, 2, 3, en la menos 3, 1, 2, 3 y 4, en la menos 4. Lo interesante de la retícula es que podemos cambiar el tamaño, como ya habíamos visto. Si ponemos que la distancia de los cuadros sea 20, se nos hace una cuadrícula más pequeña. Y luego acordaros que esta retícula es un objeto auxiliar, que si queremos imprimir los objetos, la retícula no la vamos a imprimir. Entonces, para quitarla, simplemente le ponemos un asterisco aquí, con lo cual la comentamos y desaparece. Si quitamos el asterisco, nos vuelve a aparecer la cuadrícula. Y ya por último, acordaros siempre de comentar el código. Y aquí, para no alargarme mucho, ya tengo una versión comentada, que es la que está publicada en la wiki, explicando qué es cada una de las cosas. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.